Por todas las cosas que ya has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas no recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvuela Y el sol se le hace tarde va a salir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!